Si te cuesta mucho aprender a perder Finge que no, finge que no Aunque sea duro olvidar el ayer Sea buen lector, finge que no Que no te vean llorando otra vez No es de hombres Y si te ayudan a engañar, me haces bien No me nombres Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes más, te puedes Yo te logro olvidar Si te duele Finge que no Como siempre pasa, ahora quieres volver ¿De para qué? ¿De para qué? Antes era triste y ahora estoy bien Me siento bien Me siento bien Yo no quisiera, te juro ser cruel Y no lo logro Pero tú hiciste de mí esta mujer Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes más, te puedes Yo te logro olvidar Si te duele Finge que no ¡Oh, oh, oh, oh , oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Si te duele, finge que no Yo te logro olvidar, me siento bien Si te duele, se vuelve mejor Yo te logro olvidar, si te duele, si te duele Fíjate que no